Vamos ignorar a la gente, entonces pronto me suerte ha cambiado, ¿qué le parece a mi madre? Yo nunca me he hecho los juventudes, en el cobre viernes, en el cobre viernes. ¡Hola, hoy te llamo la chua! Hoy te vienen zapatillas de mil dólares. que ya vio los videos pero asi que envergase ese puta malo tubo